Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Eric Marín, te doy la bienvenida a este espacio Me da mucho gusto que estés aquí, quiero ir con un pequeño intro y te platico un poco del video del día de hoy Hoy vamos a trabajar amigos míos, como estás viendo en el título de este video Un poquito con la envolvente de un sintetizador Si tú estás empezando en este mundo de los sintetizadores virtuales o en hardware Te vas a encontrar siempre con una opción que se llama envolvente Muchos me han preguntado para qué sirve o cómo la pueden trabajar Y en este video te quiero explicar un poquito acerca de qué se tratan estos parámetros Cómo los puedes usar y bueno para que tú conozcas la diferencia entre ellos Para esto vamos a usar unos sintetizadores virtuales que tengo aquí en mi computadora Y bueno vamos a platicar un poquito sobre este tema Así que quédate, vamos a checarlo, vamos a revisarlo, vamos a trabajar Amigos míos aquí estamos listos, vamos a iniciar con este video Donde estábamos, bueno les estaba comentando que vamos a platicar un poquito del envolvente Ya tengo todo listo aquí y bueno pues aquí está mi sesión de Everton Live Que es el DAW que yo ocupo para trabajar pues todos mis sonidos virtuales Ahorita voy a borrar estos canalitos de audio que nos vamos a utilizar Y vamos a trabajar con sintetizadores Este tema surge porque bueno aquí revisamos varios sintetizadores en este canal Y pues muchos me han preguntado acerca de algunos parámetros de verdad Que vienen en estos sintetizadores Y bueno para esto vamos a utilizar algunos que tengo por aquí Que ya hemos trabajado en este canal Y para empezar la explicación ya de lleno Quiero este que platicamos un poquito De un sintetizador muy muy este famoso en este caso es el Profet Y bueno pues en este caso voy a utilizar el de la marca Arturia Ok amigos míos aquí tenemos este sintetizador Profet Que es de la marca Arturia Me gusta muchísimo a mí porque bueno como te puedes dar cuenta Aquí nos da esta gráfica en el modo avanzado Del comportamiento de la onda del sintetizador Este es un sonido que ya viene por default Escúchalo Pero me gusta muchísimo porque aquí tenemos esta gráfica Los sintetizadores van a trabajar con tipos de onda En este caso son longitudes de onda que existen La verdad que son los que regulan el sonido Entonces aquí esta grafiquita que tú ves aquí como una montañita Que baja y vuelve a subir Se llama onda sinusoidal Es una onda en este caso que nos permite generar un tipo de sonido como este Ahora los sintetizadores tienen diferentes tipos de onda Aquí en esto podemos ver bien visual Aquí está la onda verdad triangular En este caso ahora es casi lo mismo Pero en este caso pues trae un piquito Ahí está Y podemos ver como este punto que está aquí Nos marca el recorrimiento o el camino verdad Que sigue el sonido a través de la onda Y bueno hay otros tipos de ondas Que son en este caso diente de sierra Y puede ser de diferente El paso como tal de la sierra Puede estar invertido Hay cuadradas Hay mezclas de tipos de ondas Y entonces esto define muchísimo Lo que nosotros estamos trabajando Ahora te explico esto porque Lo que es el ataque El decay sustain release Que son parte del envolvente Afectan directamente al tipo de onda Entonces quisiera un poquito platicar Acerca de esto Antes de que pasemos al ataque Decay sustain release Ahora este Las ondas tienen varias características Tienen lo que es el periodo Verdad El tiempo que recorre El tiempo total que pasa De un punto hasta el otro extremo Verdad La amplitud como tal O sea esta Esta altura que tenemos aquí Eso es una amplitud Pero también aquí te das cuenta Que tenemos aquí un pico Este Superior y un pico inferior Por decirlo de una manera Un punto alto Un punto bajo Si tú me entiendes de otra manera Y bueno Eso también se conoce como amplitud Tiene rango Verdad Tiene varias cosas Este Las ondas Y bueno pues si tú Has visto un poquito Algo de un curso Por allí De tipos de ondas Incluso me parece que en la electrónica Y en la electricidad Se ocupa muchísimo esto Y más en la acústica Porque pues el sonido Son longitudes de onda Bueno no nos vamos a poner muy técnicos Entonces Bueno como te decía Hay tipos de onda Y Los osciladores Son los que generan el sonido Este sintetizador Tiene osciladores Aquí tenemos un oscilador Uno Verdad Tenemos el oscilador Dos Y normalmente Los osciladores Vienen con filtros Y con envolvente O sea con el entorno Del sonido Y Las envolventes Pues prácticamente Afectan el sonido Por ejemplo Ahorita Aquí tenemos Este que dice Amplifier Y tenemos el filtro Y aquí hay algo que dice Ataque Decay Sustain Y Release Esos son los cuatro parámetros De la envolvente Entonces Todos los sintetizadores O la mayoría de los sintetizadores Que nos encontramos Al menos van a traer Un oscilador Dos osciladores O etc Ahorita te quiero mostrar Otro sintetizador Y es aquí Donde vamos a empezar a trabajar Essence Plus Tal Y como Sucede Con los sintetizadores De Arturia Otros sintetizadores También traen Diferentes Módulos De envolvente Y de oscilación Y de onda Aquí tengo Esta grafiquita Aquí O esta sección Aquí que dice Scope Este sintetizador Fíjate Trae ya Por default Una Onda Como diente De sierra Y como Cambia esa onda Con respecto A la octava En la que yo estoy Acá Movia una aguda Verdad Tiene distinto periodo O sea Tiene más Más camino Que recorrer El sonido Si yo me voy Moviendo Se va haciendo Más grande Hasta que me voy A lo más agudo Y vemos Cómo Se multiplica Completamente Esa onda Y son más veces Eso es lo que hacen Las longitudes De onda Y bueno Que como te puedes dar cuenta Aquí tenemos Un oscilador Oscilador 2 Oscilador 3 Voy a aprender aquí Y aquí hay una opción Que dice Waveform Que es la longitud de onda O la forma de onda Viene Sinusoidal Diente de sierra En rampa Triángulo Pulso Etcétera Vamos a poner Sinusoidal Y bueno Y bueno Si yo hago eso Date cuenta Que es lo que Sucede acá Cambio Completamente La forma De la onda Pero si yo Hago lo mismo Pues prácticamente Se va multiplicando Esa onda Verdad El periodo Es que Se vuelve Más largo Y podemos Trabajar Ahora Aquí En el oscilador Ahora si Podemos ver Algo Interesante Aquí tienes Algo que dice Envolvente O Envelope Y Tenemos Estos cuatro Parámetros Ataque Decay Sustain Y Release Son cuatro Parámetros Básicos Que la mayoría De los sintetizadores Traen De muchos Que hemos revisado Aquí en el canal Traen esa opción Y que es lo que Hace cada uno Fíjate Voy a bajar Completamente Todos los Nobs Que tenemos aquí Y voy a empezar Con el ataque El ataque Básicamente Es Un parámetro Que va a definir El tiempo Que tarda El sonido O que tarda El efecto O que tarda La longitud de onda En Desde que inicia Su sonido Hasta que Llega Al punto Máximo Si yo Tengo Parámetros De ataque Bajos Pues La onda O el sonido Va a llegar Muy rápido A su máximo Punto Y va a desaparecer Porque No estoy ocupando Ahorita los otros Parámetros Entonces por ejemplo Ahorita tengo un ataque Cero Pues prácticamente Nada más suena Como un trueno Así como Y te puedes dar cuenta Aquí en la gráfica Como que de repente Ahí se ilumina Algo Como que aparece Un dibujo Porque el ataque Es cero Pero si yo me voy Moviendo tantito Y voy subiendo El ataque Ahí va Voy a ir subiendo Escuchas Como que hace Ese sonido Y se apaga Lo que está sucediendo Ahí Es que yo le estoy Diciendo Al sonido Es Vas a subir Muy rápido Y vas a Apagarte O sea Va a ser tu respuesta Muy rápido Muy muy rápida Porque el ataque Es corto Pero si el ataque Es un poquito Más Grande Fíjate lo que va a suceder Puedes observar Aquí en la gráfica Como Es que va subiendo Poco a poco A poco Se abre Se abre Se abre Y se cierra Ahí está Y se apaga Abruptamente Ahora si yo le pongo Más ataque Fíjense Vamos Hasta allá Va más lento Va subiendo Llega a su punto máximo Y se apaga Eso es lo que va a ser El ataque En un sonido Eso es lo que va a ser El ataque En cualquier tipo de onda Que tú estés trabajando Entonces Por ejemplo Esto lo podemos usar Para sintetizadores Tal vez para un plug Tal vez para un lead Algún efecto Que tú quieras Que su ataque Que tarde En llegar al punto máximo Y que se apague Por ejemplo Es un acorde Va subiendo 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 Y se apaga Después el otro Y se apaga ¿Por qué? Porque el ataque Pues fue de esa manera Ahora Después de esto Sigue otro efecto Que se llama O en este caso No efecto Sino otro parámetro Que se llama Decay El decay Es el paso Intermedio Entre el ataque Y el sustain Que es lo que va a ser El decay Es el tiempo Que tarda En subir ese sonido Y bajar Hasta El sustain Hasta El tiempo Que se va a sostener La nota Entonces por ejemplo Fíjense Ahí está Pero si yo pongo Tantito decay Ok Voy subiendo Voy a subir más Te das cuenta Entonces Lo que está haciendo El decay Es lo contrario Al ataque Es cuánto Tiempo Tarda en subir Y el tiempo Que tarda En decaer O en desaparecer Entonces Está haciendo El proceso inverso Sube Y cuánto tarda En llegar al punto máximo Y cuánto tarda En llegar al punto mínimo En el ataque Te diste cuenta Que subí al punto máximo Y desaparecía Pero en el decay Sube Y después Le da ahora Si no desaparece El sonido Sino que lo va Desapareciendo Poco a poco Entonces Ahí va otra vez Y va a desaparecer Va bajando Ahí se ve En la gráfica Y desaparece Si yo toco Un acorde Y va desaparece Y va desapareciendo Ahora El decay El decaying No va a suceder Hasta que la nota Llegue A su punto máximo Entonces Tiene que llegar Al punto hacia arriba Para que pueda desaparecer Entonces Estos parámetros Nos sirven muchísimo Para empezar a hacer Lo que es síntesis Si tú conoces Un poquito de esto Hay varios tipos De síntesis Sustractiva Aditiva Y enésima cantidad De formas De poder trabajar Y cada vez Los sintetizadores Son más complejos Y tienen más cosas Pero si tú Entiendes esto Pues te das cuenta Que en el filtro También hay Attack, decay, sustain, release Y en muchos parámetros Te vas a encontrar Attack, decay, sustain, release Y es algo Que te vas a encontrar Pues en todos los lugares Ahora Lo que vamos a hacer Es Yo ya controlo El tiempo que sube Llega al punto máximo Y el tiempo que baja Pero el sustain Lo que va a hacer Es Que antes De que De que desaparezca Completamente El sonido En el decay Es que Yo voy a poder Alargar la nota Eso es lo que pasa Con los pads Por ejemplo Tú llegas A veces A un punto máximo En un pad En un sonido En un pad Vas bajando Pero cuando tú Dejas sostenida la nota Sigue sosteniéndose 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 Hasta que tú Dejas de tocar Esa nota Pues eso es lo que Hace el sustain Por ejemplo Yo puedo subir sustain Y fíjate Lo que va a suceder Vamos a hacerlo Con una nota Sube Baja Y sostiene Pero sostiene Como yo le dije Que es en un sentido En este caso A pocos decibeles Por decirlo de cierta manera Me lo vas a sostener Cuando ya vayas Llegando A tu punto mínimo Y se sostiene Por ejemplo Y va otra vez Va a subir Va abriéndose En la gráfica Va bajando Y ahí En ese punto Me vas a sostener La nota Y allí sigue Si te das cuenta Está afectando Eso Entonces si yo le pongo Más sustain Lo que le estoy diciendo Es que antes Mucho Antes de que tú Llegues al punto mínimo Pues me vas a sostener O puede ser En el punto máximo Por eso le decía Que es un juego Entre el decay Es un punto intermedio Entre el ataque Y el sustain Entonces vamos a tocar Otra nota Sube Y ahora no me dejó Tampoco volumen Y sigue sosteniendo Lo vamos a hacer Con una nota Más aguda Ahí ves Ese periodo Que tiene ahí Baja Y se sostiene Y se va a apagar Hasta que yo dejo De presionar Pero se apaga Completamente O sea ya No sonó más Vamos a hacer Otro ejemplo Lo subo Un poquito más Y Sube Baja Sostiene Suelto la nota Y desaparece Y desaparece Completamente Entonces ya te vas Dando cuenta Tres parámetros Del envolvente El último Es el release Y el release Básicamente es Cuánto se sostiene Esa nota Es parecido al decay Pero desde el momento En que tú dejas De tocar la nota Que estás tocando O sea Cuando tú tocas Y desaparece La verdad Porque si yo no dejo Presionado No va a continuar El sustain Suelto Y se va Pero el release Lo que va a hacer Es cuánto Queda ese remanente Del sonido Va desapareciendo Después de que yo Solté Las notas Que estoy tocando En mi teclado Controlador O sintetizador Entonces Volvemos al ejemplo Sube Ataque Llega al punto máximo Baja Sostiene Ahí todavía no entra El release Sigue sosteniendo Al nivel del sustain Suelto Y ahí va Y sigue sonando Después de que yo solté Vamos a hacer Un ejemplo Más Sube Baja Sostiene Suelto Y va desapareciendo Poco a poco El sonido Y básicamente Eso es lo que hace El envolvente En un sintetizador Los sintetizadores Van a tener envolvente Para muchos parámetros Y que tú vas a poder Por ejemplo En un filtro Cuánto tarda En accionar El filtro Cuánto Decae O en cuánto tiempo Decae el filtro Cuánto lo sostiene Y cuánto Sigue sosteniendo El filtro Después de que yo Deje de tocar Y bueno Pues tú usando Esos parámetros Vas a poder En este caso Trabajar Con tus sintetizadores Empezar a hacer El diseño De tus sonidos Y ya sabiendo Estas partes Desde el envolvente Pues vas a poder Hacer muchas cosas Bueno amigos Hasta aquí Voy a dejar Este tutorial Acerca del envolvente Si te gustó Te invitará Que le des Like a este video Que te suscribas Que seas parte Porque como estamos Hablando de muchos Sintetizadores Pues una de las cosas Que revisamos Aquí son La envolvente Y bueno Pues déjame Tus comentarios Si tienes alguna duda O sígueme en mis redes sociales Por allá en Instagram En mis redes sociales Ahí están En la descripción De este video Y te doy gracias Por llegar hasta acá Y nos vemos En otro video más Para Aliento Tutoriales Adiós